¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un juego súper, súper, súper divertido para que jueguen en casa. Y este juego se llama El Juego de Pedro y El Juego de Juan. Un día Juan, ¿qué se lo está a su amigo Pedro? Pedro, entonces abrió la puerta de su casa. Salió de su casa, cerró la puerta de su casa y fue a visitar a su amigo Pedro. Y subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña y llegó. Le golpeó la puerta de su casa y esperó que la atienda. No lo atendió nadie, volvió a golpear la puerta de su casa. Pero no lo atendió nadie, entonces volvió a su casa. Y subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña. Llegó a su casa, abrió la puerta de su casa, entró y cerró la puerta. Al otro día su amigo Pedro quisiera visitar a su amigo Juan. Y para eso abrió la puerta de su casa, salió de su casa, cerró la puerta y fue a la casa de su amigo Juan. Subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña. Le golpeó la puerta. y esperó que lo atienda. No lo atiende nadie. Volvió a golpear. Pero no lo atiende nadie. Entonces Pedro volvió a su casa y subió a la montaña, 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 llegó a su casa a abrir la puerta, entró a su casa, cerró la puerta y al otro día su amigo Juan quiso ir a la casa de su amigo Pedro y su amigo Pedro quiso ir a la casa de su amigo Juan. Al mismo tiempo, los mismos segundos y los mismos minutos, los dos abrieron la puerta a su casa. salieron de su casa y cerraron la puerta y los dos subieron a la montaña bajaron a la montaña subieron a la montaña bajaron 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 a la montaña y ¡pfff! ¡Hola amiguita! ¿Cómo te va? ¡Hola Juancito! ¿Cómo estás querido? ¡Bien! ¡Todo bien! Llevo a tu casa a visitarte Yo también iba a visitarte pero luego me acordé de una cosa ¿De qué te acordaste amiguito? ¿Trajiste la play? No amigo me acordé que no podemos salir de casa tenemos que quedarnos en casa solamente podemos ir al súper o a la farmacia ¡Uy sí amigo! Tenés razón pero yo te extrañaba Yo también te extraño amigo pero cada uno tiene que estar en su casa así pronto nos volvemos a ver Tenés razón amigo gracias por darme tanta información Por favor amigo vamos a casa ahora antes que nos vean Gracias amiguito Entonces los dos decidieron ir a su casa y subieron a la montaña bajaron a la montaña 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 los dos llegaron a la casa y al mismo tiempo a los mismos minutos a los mismos segundos abrieron la puerta entraron a su casa y salieron a la puerta y los dos amigos se quedaron en su casa con sus familias porque hay que quedarse en casa y vos también quédate en casa Beso grande, grande, grande a todos, todos, todos y quédense en casa cuidémonos entre todos